Tenemos que respetar a nuestros abuelos, si nos cruzamos con una persona mayor, tenemos que saludarlos, tenemos que respetarlos, no hay que echarle menos, y tenemos que respetar a nuestros abuelos. Como nuestra cultura, tenemos que besarlos de las manos. El respeto. El respeto es el valor importante en la sociedad para que los seres humanos compartan y vivan sus alegrías con sus familias, amigos, vecinos, entre otros. Por lo visto en este caserío Chua Cruz de Sololá, la gente antepasada demostraban su respeto al prójimo arrodillándose y besándole la mano. Cuando desayunan, almuerzan, cenan, ellos agradecen profundamente a la familia y también entrando al Temazcal cuando hacen una ceremonia maya y cuando cultivan, cosechan y talan un árbol. Tienen que pedir permiso a la madre naturaleza. Por lo visto, la gente antepasada de Chua Cruz vivía en paz, amor, felicidad y practicando siempre el respeto. Porque dice, cuando uno respeta, gana vida para poder vivir muchos años. La familia, los grupos, Fangio, la familia. La familia, la familia. Las compañías., almond, h or trois seres, estasubes, nacen, walkedo, los piedi, sentAreeda. La familia, los hermosos, apuntó que el respeto en un Things Online. La familia, los sacerdotes, tiene que hacerlo con un crecimiento en sus receivedos. La familia, la familia, la familia, la familia, elこと y el Dios. Pero actualmente muchas de las personas ya no practican estos grandes valores del respeto. Cuando caminan de la calle, desaverüenza, arrodillarse y besar la mano a la persona, ya no agradecen la comida, ya no piden permiso a la naturaleza al entrar al temazcal, al cultivar y cosechar al momento de talar un árbol. Pero el trabajo de las personas no tienen más capacidades, entonces estudian, durar y morir a la parte de nosotros. Y, entonces, buscamos a educar , que trabajamos con las escuelas, que estamos haciendo un racconto, La situación es realmente desesperante por la pérdida del respeto, como también la cultura milenaria del caserío Chua Cruz. Esta situación, según las investigaciones, han sido ocasionadas por la imposición de la religión española. La educación escolar influye en la superioridad de los jóvenes y otros costumbres extranjeras que la comunidad se fue adaptándose. Así que si pierden el respeto, pierden parte de su cultura. Y si su cultura es perdida, lo han perdido todo. Es tiempo de analizar y empezar a rescatar el respeto. Claro que no es fácil, pero tampoco es imposible. Gracias por ver el video.